It's a never ending story Ayuda, peligro, gracias Booty está en peligro Va a morirnos, por favor Salva a Booty, salvale Por favor, por favor Vamos Booty, tú lo puedes conseguir Aguanta, un poquito más Ya queda poco, como estás sufriendo Booty, pobre Booty, pobre Booty Aguanta, Booty, aguanta Oh no, Booty está cargadado Puede morir ahogado Oh Dios mío, Booty, por favor Escapa como puedas Sí, Booty está aguantando Como un campeón Vamos Booty, campeón Ya queda menos Vamos, a por ellos Oh no, Booty está cargadado Puede morir ahogado Oh Dios mío, Booty Booty, por favor Escapa como puedas Booty, salvate Booty, salvate Booty, salvate Booty, salvate Booty, salvate Booty, salvate Oh Dios mío, Booty está sufriendo muchísimo Puede morir entre terribles sufrimientos Puede morir entre terribles sufrimientos Booty, aguanta Y si por la tarde Y si por la tarde Vamos a dejarla vivir Booty, escúchame Aguanta, aguanta Eres un superhéroe Ya que eres vos, campeón Lo vamos a conseguir Salvemos de esta ¡Oh no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh no! ¡Los salvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Están congadados! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empoderó a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay Dios mío! ¡Que no pueda hacer que haya misiles! ¡Ay Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo hay que escapar! ¡Por favor! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aunque no me vayas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Deja a Puddy tranquilo! ¡Pero ¿Qué os ha hecho? ¡Sí amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Deja de estar! ¡Deja de vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Puddy! ¡Toma! ¡No! ¡Te ama! ¡Ayuda! ¡Pedido! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Pedido! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Salva a Puddy! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Body está acogado! ¡Puede morir a un amo! ¡Oh, Dios mío! ¡Body, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Woody! ¡Campeón! ¡Ya me la venos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Body está acogado! ¡Puede morir a un amo! ¡Oh, Dios mío! ¡Body, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Body está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir a este terrible sufrimiento! ¡Body, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡Body, sálvate! ¡No! ¡Es que déjame caer con Puddy! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Dejame caer con Puddy! ¡Tranquilo! ¡Pero, pero ¿qué os ha hecho! ¡Liña, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡No te haces para dejar de vivir! ¡Body, escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Just call me in here! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Body, estás en problemas! ¡Tenemos que caimarnos! ¡Sálvate, Body! ¡Escapa! ¡Escapa, Body! ¡Oh, no! ¡Los caimados quieren acabar con Body! ¡No puede escapar! ¡Está conmolado! ¡Body, escapa! ¡Por favor! ¡Apá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma, Jeroma, pastillas de goma! ¡Body, aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodere nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Body, está en problemas! ¡Madre mía! ¡Si vino con la máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Body, por favor! ¡Ajá algo! ¡Hey, ¿do you see my frog somewhere around here? ¡Frogs! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Body, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No puede que me haga paz! ¡Por favor! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aunque no me hagas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Body! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡Deja a Body tranquilo! ¡Pero qué ha hecho! ¡Dice amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Deja de espada! ¡Deja de vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Body! ¡Toma, Geroma! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Pelido! ¡Ganche! ¡Body está en peligro! ¡Ha morido! ¡Por favor! ¡Salva a Body! ¡Salvante! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Body! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo está sufriendo Body? ¡Pobre Body! ¡Pobre Body! ¡Aguanta, Body! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Body está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Body! ¡Campeón! ¡Ya que lo hacemos! ¡Vamos! ¡Aquello! ¡Oh, no! ¡Body está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Body, salvate! ¡Body, salvate! ¡Body, salvate! ¡La, la, 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 la! ¡Body, salvate! ¡Body, salvate! ¡Body, salvate!